Ha solicitado la intervención del juzgado, de la fiscalía, la actuación del fiscal Carlos Contreras, para que investigue la pérdida de un dinero por parte de responsabilidad de un empleado municipal. Yo como intendente no tengo la facultad para determinar y sí, ante esta situación, he tomado la decisión al instante de poder que intervenga y resuelva que el dinero aparezca, que se vea la forma de recuperarlos en cuota, de que realmente se determine quién ha sido el responsable y el culpable del robo, y bueno, que se tomen las medidas que a partir de esa decisión y de esa investigación vamos a tomar las medidas en el municipio que correspondan. ¿Se ha iniciado un sumario en relación a ese tema? Se ha iniciado un sumario, por supuesto, y estamos esperando la resolución del fiscal, del que somos respetuosos, digamos, de la actuación de la justicia. ¿En qué área trabajaba esta mujer? ¿Tenía acceso a la renta? Sí, la verdad que era una responsabilidad de ella, pero en definitiva yo como intendente no puedo determinar quién ha sustraído el dinero. Entonces, al no estar claro, inmediatamente pedimos la intervención de la fiscalía de Santa María. ¿Es la primera vez que ocurre ese tipo de cosas? Sí, por supuesto que es la primera vez y bueno, yo como intendente no voy a permitir que ni un empleado, ni un funcionario, ni ninguna persona cometa o permita que pase una situación como esta en la municipalidad. Intendente, ¿cuál es el monto, el faltante que hubo? Alrededor de 70 mil pesos. ¿Es un lugar, digamos, que por ahí tiene constante, diariamente fluye dinero? En definitiva fue un depósito del área del juzgado de falta que tenía que haberse realizado y no se realizó. Lo dejaron en un cajón de un escritorio y de ahí desapareció. Entonces, por supuesto que hay que determinar a partir de las actuaciones de fiscalía, ellos son los que deben determinar quiénes son los responsables, se van a tomar las medidas pertinentes, por supuesto, y el más preocupado por esta situación soy yo, así que estoy esperando que se resuelva. ¿Tienen conocimiento si en el lugar habría cámaras de seguridad para ver qué pasó? No, no tienen cámaras de seguridad, así que por eso creo que se está dificultando, pero ya hay un avance concreto al respecto y bueno, hay que ser respetuosos también de la actuación de la justicia y de los plazos.